Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de Zococity, tienda especializada en auriculares y audio portátil. FIO ya nos lo ha enviado, ya sabéis que somos el distribuidor oficial de FIO en España y nos ha enviado el nuevo modelo X7 al que tenemos el placer de presentaros en primicia. Bien, el FIO X7 es un reproductor que lleva dos años de desarrollo, lleva los máximos controles de calidad y la verdad es que FIO se ha esmerado mucho en poder fabricar un reproductor a la altura para marcarlo como su buque insignia. Aquí lo tenemos, aquí están las funciones principales y aquí está el nuevo FIO X7. Un reproductor muy cuidado, diseñado en aluminio y que os voy a hacer primero un unboxing para que veáis qué accesorios trae la caja. Bien, como os decía, el FIO X7 ha sido diseñado durante bastante tiempo y por profesionales y es que prueba de esto es que FIO solamente ha contado con ingenieros con más de 15 años de experiencia en el campo del alta fidelidad. Bueno, aquí tenemos todos los accesorios incluidos, protectores de pantalla, manuales de instrucciones, cable de carga, cable coaxial y muy importantes estos dos elementos. Un destornillador y tornillos. ¿Esto por qué es? El destornillador y los tornillos son porque el nuevo FIO X7 destaca por una característica muy importante y es que funciona con módulos personalizables. Estos son los módulos personalizables de los que estamos hablando. Como os decía, el FIO X7 está fabricado en aluminio, tiene una pantalla táctil de 4 pulgadas y de 800 x 480 de resolución y el tamaño la verdad es que es justamente el perfecto para que quepa en la mano. De hecho, ya os digo que FIO lo ha diseñado a conciencia para facilitar su uso. Son 130 milímetros, 6,4 centímetros de ancho y es de 1,65 centímetros de grosor, que es el estándar de los reproductores de estas características. No es pesado, aunque pueda parecerlo porque es muy robusto, son 220 gramos y una batería de 3.500 milamperios que nos da hasta 9 horas de música en alta fidelidad. Tiene una memoria interna de 32 gigas, aparte de su ranura para memorias externas. Bien, el FIO X7 tiene 1 giga de RAM, un procesador Rockchip 3188 Quadcore Cortex A9 y esto nos va a permitir reproducir con fluidez sea cual sea la circunstancia. Aparte, como era de esperar, es compatible con PCM y DS de nativo y la potencia del reproductor depende de los módulos personalizables que le pongamos. Por ejemplo, en este caso, FIO nos lo ha enviado con uno que es específico para IEMs. Entonces, evidentemente, con unos cascos muy potentes va a flaquear, pero si utilizamos unos IEMs, como por ejemplo los Weston, nos va a dar una potencia más que suficiente. El FIO X7 usa un DAX Abre 9018 de 8 canales, que es uno de los mejores DAX del mercado. Y aparte, una característica muy importante es que tiene una aplicación específica de FIO que nos garantiza calidad lossless, mapping de botones y otras funciones que hacen un reproductor bastante especial de manejar y que está muy enfocado a lo que es la alta fidelidad. Aparte, tiene una función muy interesante que se llama Pure Mode, que es que hace que el reproductor funcione como DAB y que todas estas molestias de Android con sonidos, notificaciones y similares queden totalmente bloqueadas. Funciona solamente como DAB. Bien, el FIO X7 tiene la salida de línea y salida coaxial, botones de volumen, de encendio y apagado, paso de canción y rebobinar y avanzar, el play y pausa. Aquí tenemos la salida de auriculares y la entrada micro USB que es para cargar el reproductor. Bien, también tiene la función DAG para conectar al ordenador y mejorar la calidad de sonido del ordenador y un sensor gravitacional como suele ser típico en todo aparato con Android. Aparte, esto es lo más interesante de todo, es el primer reproductor de FIO que tiene Wi-Fi, Bluetooth y, como ya he mencionado anteriormente, sistema operativo Android. ¿Por qué es esto importante? Lo primero, teniendo Android, esto nos permite que podamos descargarnos aplicaciones típicas de Android, como podrían ser, por ejemplo, Spotify o Tidal, que son bastante conocidas en el tema del streaming de música. Aparte, el hecho de que tenga Bluetooth nos permite que, por ejemplo, podamos conectar altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth si nos vamos, por ejemplo, a hacer deporte. Voy a enseñaros un poco lo que es el funcionamiento del FIO X7 para que podáis ver la interfaz y cómo se mueve con las características que hemos mencionado. Bien, aquí lo tenemos, la pantalla de bienvenida y ahora veremos una presentación bastante chula que han hecho los de FIO para dotar a su reproductor tope de gama de un toque un poco distintivo respecto a los otros modelos que han fabricado. Bien, ahora veremos lo que es la pantalla inicial ya reconocible de Android con el desbloqueo, las opciones de música y aquí lo tenemos. Como vemos, esta es la interfaz más clásica de Android con sus ajustes. Como podemos ver, tenemos ajustes de sonido, tenemos los de aplicaciones, los del brillo. Por ejemplo, vamos a darle un poco más de brillo, así se verá mejor. Sobre las aplicaciones también. Bueno, aquí tenemos lo que es el menú general de Android. Podemos instalar más aplicaciones, pero en este caso yo os he querido ir al grano, presentaros lo que es el tema de la música. Más tenemos aquí, por ejemplo, el navegador, una aplicación para descargar más apps. Y aquí la tenemos. Esta es la aplicación de FIO que ha sido creada para reproducir música en alta fidelidad. La tenemos con sus distintas opciones, como podrían ser el timer, el escaneo de canciones, la librería, personalización y otras configuraciones como podrían ser el control remoto, el gapless, la ganancia, porque tiene dos niveles de ganancia y luego, pues eso, el balance y elegir si la salida la queremos coaxial o de línea. Aparte de esto, pues tenemos un ecualizador de 10 bandas y tenemos aquí el buscador de canciones. Por ejemplo, vamos a irnos a esta canción y vamos a seleccionar el ecualizador de 10 bandas, que aquí lo tenemos. Totalmente perfecto. Ahora mismo está seleccionado en off. Aquí lo tenemos para configurarlo. Ya os digo, la pantalla táctil funciona perfectamente. Ya habéis visto que podemos mover muy fácilmente cualquier elemento y esto es algo a destacar porque muchas veces tenemos pantallas táctiles que nos fastidian bastante lo que es el desarrollo de la experiencia de usuario. Aquí tenemos las distintas opciones de reproducción con el favoritos, avances y retrocesos, hacer la repetición de una canción o varias y similares. Bien, ¿qué más podemos decir del Fio X7 aparte del navegador? Para quien quiera navegar, aunque ya decimos que la función principal de este reproductor es la alta fidelidad, que es disfrutar de música a máxima calidad. Una de las apps más esperadas, Spotify. Para todos aquellos que tengamos Spotify Premium, como yo mismo, ya podemos disfrutar a máxima calidad de este reproductor. El funcionamiento es exactamente el mismo que tiene el Spotify clásico. Aquí tenemos la configuración de Spotify con el Crossfade, Gapless y distintas opciones como, por ejemplo, la selección de calidad. Aparte de esto, pues podemos seleccionar, por ejemplo, nuestras listas de reproducción. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí los temas dance. Ya vemos con qué facilidad y qué soltura funciona la pantalla táctil. ¿Qué más podemos decir? Pues lo típico, que con Spotify podemos buscar cualquier tipo de canción que busquemos. Al fin y al cabo, Spotify funciona exactamente como en el ordenador o con cualquier otro dispositivo Android. Bien, el Fio X7, otra cosa que me ha gustado mucho es que las funciones, cuando estamos en el modo Sleep, funcionan perfectamente. Podemos tanto subir y bajar el volumen como ponerlo en Sleep o despertarlo sin necesidad. Es decir, hay que decir que todo esto funciona con la pantalla apagada, pero si queremos encenderla, aquí lo tenemos. Podemos avanzar y retocer de canciones y hacer el play y pausa. Es decir, que si tenemos el reproducción en el bolsillo, es muy reconocible a la hora de querer elegir lo que queramos hacer con la canción o la pista que estemos utilizando. Lo más importante de todo, acordaos, es el hecho de que son módulos totalmente personalizables. Y es que aquí, Fio ha querido adaptarse completamente a las necesidades del usuario y ha hecho, pues, como otras marcas como Ifiman, que es permitir al usuario que elija qué es lo que necesita. Entonces, por ejemplo, va a haber módulos con salida de audio balanceada o va a haber otros que entreguen corriente de más de 500 milivatios a 32 ohmios, cosa que es algo bestial. Es como un amplificador específico y dedicado. O, por ejemplo, habrá módulos que compaginen perfectamente con auriculares de alta sensibilidad. Es totalmente personalizable. Los módulos se adquieren por separado, pero esto nos va a facilitar el hecho de que hasta el IEM más exigente con ruido de fondo, hasta el ortodinámico que más energía requiere, como por ejemplo podrían ser los Ifiman H560, pueden funcionar perfectamente. En breve vais a tener el CIO X7 disponible a la venta. Ahora esta es una versión de prueba y dentro de un mes, finales de noviembre, estará disponible a la venta. Si tenéis cualquier duda o consulta, ya sabéis que podéis hacernoslo en nuestro canal de YouTube o por email y podéis decirnos cualquier sugerencia o cualquier mejora que consideréis conveniente. Si os ha gustado, dadle al like, por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!